Se llama mi amor, cúrame el alma, cúrame el corazón De esas heridas que traigo Y vamos a hacerlo maravilloso y lindo para que ustedes note Báinalo, disfrútenlo, sáquenlo a bailar Sá, 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 sá Sabor, júrame el alma, así lo bailamos, miren Qué linda historia de amor, otra historia de amor Ustedes pensaban que íbamos a ir al sale a mi amor y empezamos aquí Esa noche toda la banda de los misteriosos presentes El rey de reyes Quilú, el mero misterioso Chavo, Tony Tampoleo, la comar yo que rató, Oso Mañosa, el tremendocio Miguelón, Jey Soñé, Venga para mi flag, con la amiga chiquita Sosa y la pequeña Dani, Y los que faltaron, esa noche los misteriosos en la gaza, Sabor, tíos somos como la pantera rosa y siempre seremos, Todos los banditos niños van los presentes, la banda de la trece, el ánimo y duro, Oye en la casa, llegaron los que llegaron, esta noche todos los niños, Esta noche la banda de la Juárez, Lásper Santana, San Mateos, Coyotla, La banda de Tecalco, esta noche presenta San Francisco, Guapa, Guaquechula, Coyal, Matamoros, Albaquil, Peco, Yulal, Bolonia, Independencia, Tisco, Puebla, presente, Pacholo, hermano y el niño, Opa, el guerrilla, el cuero y el cabajar, esta noche especialmente fanatito, Con Cris, Con Quique, Scala, el cuñado, Roger, Binti, Amar, Opa, Dice, Va a salir chula la grabación, verán, Somos sinceros, guapaditas, el ideal que somos los Pérez, Quiero ver tu ver, Esta noche para los Pérez Voces, esta noche ya salgo con nosotros, El capa de capa de Saki, Y en un boy envidioso periquito Lalo, Javi, Vick, Spooky, Esta noche para el Saki, es trape y flaco, Y los que faltaron, verán, Y los que faltaron, verán, Llegó a mis seguidores, un peguón, el tipo poderoso, Van a pasar pa' Chivo Mix y la famosa Vane, El cuenado, el chupancito, Y gana por un rumbazo, perdón, Pero sin querer, El gemelo y los niños malotes, Dice, Paladillas, Carmen, Espinosa, Cien por ciento, Lo va a romper a mi corazón, Gracias, Y que a mí no se va, Dice, Entre cablas y borracheras, Y de alcanza, Sonando aquí donde quieran, Crema y Lanto de Nueva York, Para el amigo Uri, Lleguenando Silva, Spooky, Chasperito, Valencia, Gio, Torre, Joker, Chiquito, Gringo, Solar, Esta noche para el Sol de Nueva, Mr. Chakas, Evelyn, Dayari, Las que faltaron, Sabe una mirada, Y los que faltaron, Y su sabor, Muchos nos quieres, Muchos nos odias, Viene con un saludo, Con tu más perrona, Con las más bellas, Se aman de las mamis, La chilita, Esta noche para la Taini, Venga, José Bárbara, Las pesadillas, Nueva rumba, Ah, 它的 nel, Sabor, Y el pesadillas, Venga, Es muchos chilefrines en la banda de Veracruz, Y señor, para mis gatones, El macho, el sapo y el tamiel, Es repasarte, Y lo que querrera, La calzada, Nueva rumba, Cumbia, Dicho en el cielo, manda el dulce del infierno, manda el satanás En la quinta avenida, sus padres, los niños malos acaban de llegar Perra Chaco, camarón, Trevi, Michoacano Muchacho alegre Solo va a nadar del flaco, ángel, membo, chiquis, jiquis, 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 jambi Va para el chelo, mismo, oso, champo Dice el locote, poquiquis, marcito, rata Que vean los papeles, los que pasaron de la casa, mira Díganme de una nueva rumbera sin querer Dice por las tardes que se oculta el sol de la noche Haciendo el luna, como siempre, mi chaparrita Mari Cuetero, como haya ninguna Aparte, después del famoso Luz Cúrame, y enfrentame de poco a poco Cúrame la nueva vida Marcos, en vivo Ya venimos, llegamos contigo, nos reportamos, caro Soldados de la 42 Malo Fuki, Sonny, Slafer, Grifo, cara Típido, típido, típido Dando Psycho, Blanco, Gata, Payasa, Sosa Sabalra Ese compadre, el flaco, el chamaco, Brenas Volga, típido, Junior, Chino, Charo Toda la gran familia en la casa, niños malos Y soldados de la 42 Y los Cholotes del Bronx Y los Cholotes del Bronx Sabalra La unición perfecta Verá, me... Sabalra Fúrate en mí Fúrate en mí Fúrate en mí Fúrate en mí Amárrame Típido, desde el Bronx Salimos, aquí llegamos Como siempre representamos la mejor organización Mafiosote Del Sabalra Lobo, Jesús, Matito, Duende Chamaco, José Fuera de Brooklyn De Angelique, Sime Daisy, Diana, Isabel Y los que faltan Saludos a Ignacio Martín Y el sonido enigma Allá en el Santo Pensilvania Díguez Y los que faltan Los Junior Reportados en la casa Atisco de los Sofres Y la multidón ¿Cuántos amor? Y a su hora Lorena, Lorena, Lorena Como siempre, justo Lorena y Sergio La mejor birria Los mejores tacos